Shabbat Shalom, hola. Shabbat Shalom a todos. ¿Cómo están? Bueno, una inmensa alegría poder compartir con cada uno de ustedes en este precioso día, en este precioso momento que nuestro Padre nos da para celebrar en unidad, para poder apartar este espacio, separarlo, para tener deleite en él. Así que para nosotros es una inmensa alegría poder compartir con cada uno de ustedes y queremos en este momento, en este Shabbat, unirnos a su creación, unirnos, como dice la Escritura, que los cielos cuentan su gloria. Así mismo el salmista nos anima y nos dice todo lo que respira alabe a nuestro Adonai, a nuestro Adon. Así que hoy celebramos este tiempo, oramos en unidad, creyendo que en esa unidad de alabanza, de agradecimiento, el Padre va a visitar, el Padre está en cada uno de nuestros hogares. Así que en este momento les bendecimos y damos tantas gracias al Padre porque podemos adorarle en unidad. Gracias, Shabbat. Recibe nuestra adoración. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. En tu aliento a los planetas forman, si los cielos te adoran, yo también, puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu alma, si la tierra te alabas, yo también. Dios te promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Criaste cada especie en su espíritu. Prío. Los cielos muestran quien Tú eres. Yo también. Puedo ver tu corazón en la gracia Cada amanecer unienzo de tu alma Si los cielos te obedecen yo también Yo también Yo también Yo también Si los cielos te alaban yo también Si los montes se arrodillan yo también Si los mares se someten yo también Y si todo fue creado para ti yo también Si los vientos te obedecen yo también Si las rocas te alaban yo también Y si aún me queda mucho que expresar Un millón de veces volveré a cantar Oh 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 llaman Oh 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 Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Sin la muerte derrotaste yo también Tu no sé mi colgadero en la gran sol La decena pinta un cuadro de tu amor Y si le quise ser un ciego doblante Quiero ver tu amor en la humanidad Cada hijo que me hice arriesgar Si viviste mar a mar, lo juro también Como tú lo harías una y otra vez Tu gracia no se puede comprender Al que se perdió lo buscas otra vez Dime Dime Solo dime una vez más Con tus palabras Dulces palabras Mi destino Se hace claro cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte Por volverte a escuchar Solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Dime Solo dime una vez más Con tus palabras Dulces palabras Mi destino Se hace claro cuando alumbras Mi camino con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Escribió el salmista Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Hoy tomamos estas palabras Y las hacemos nuestras en esta noche Con toda la convicción Con toda la fe Con toda la confianza Reconocemos que nuestro Dios Es el creador de todo lo que vemos De los cielos y de la tierra Y aún de lo que no conocemos Él es el que sustenta la vida Él es el que dio soplo De aliento, de vida eterna Hoy nosotros venimos delante de Él Y nos apartamos Nos apartamos de nuestras rutinas De nuestras agendas De nuestros problemas sin resolver De aquello que puede acarrear angustia A nuestra alma Descansamos y nos despojamos De todo ese peso que nos quiere asediar Y hoy volvemos nuestra mirada Al autor de la vida Hoy permitimos que todo lo que nos rodea Que da testimonio de quien es Él como Dios Venga a ministrarnos esta fe Esta convicción En que estamos en el mejor lugar Que podríamos estar En su presencia Refugiados en este espacio En este lugar En esta cita divina Que Él quiso besar Santificar y apartar Para encontrarse con nosotros Padre hoy Nos unimos desde acá Señor Desde nuestra casa Para bendecir cada familia Que se propone Señor En este día Reconocer Que Tú estás en medio de nosotros Reconocer Que Tú has extendido Tus alas Como esa águila Que protege Y que nosotros Estamos en lugar seguro Hoy queremos Permanecer allí Y hoy queremos Deleitarnos En este shalom Que Tu gobierno Que Tu plenitud Establece para Tus hijos Hoy estamos confiados En Tu presencia Para deleitarnos En Tu verdad En la revelación De Tu palabra Padre En el poder reunirnos Como pueblo Como un cuerpo En un mismo espíritu Como decía El apóstol Pablo Con un mismo Dios Y Padre Con una misma fe En un mismo espíritu Gracias Amado Rey Amén Amén Shabbat Shalom Amén 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 Amén